Hola amigos, hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Estaditario es Don Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78. Y quien les habla, Fernando Palomó. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. El Liverpool contra el Arsenal. Y te digo que tenemos por delante un lindo partido. Los dos equipos han venido a dar un montón. Esa pelota casi llega a mala recepción. Vamos a lateral. Fabinho. Thomas Buller. Alerta máxima en el fútbol para cortar ese juego. Gaby. Pelota para Gaby. Transporte el balón. Ojo que la clava. Va a compresionar esta tensión y captura la pelota. Thomas Buller. Atento que parece buena. Atento que se viene. ¡Viva! Fren Ribery. Gaby. Ahí lo toma Fren Ribery. Rechaza el balón. Xavi. Es el primer gol del partido. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar. Se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tiro. Thomas Buller. Boritzka con el balón. Busca a uno y quiere apoyarse. Ahí nomás. Se cortó el ataque. Entre tiempos por ahora, el resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar. Segunda mitad de marcha ya se mueven los corazones de los ganas. Se arranca. Se arranca ayer el intento de lanzar por empatar el gol. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Fren Ribery. Este es para Harry Gale. Otro gol para el resultado cómodo para el John. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. La marca muy encima, pero este se revolvió de manera que tiene que festejar con el marzo. Ahí está Cristiano. Cristiano. Vaya, sí señor. Se viene, está acompañado. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Ahí va el motorcito de terraza, Xavi. No la veo, no la veo la obra de María. No la veo. Balón de Salar. Ese es Kane. Es Ribery con el balón. Ahí va despejando. Unificación en el cuadro red. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Muchísimas en el cuadro red. y con esto me parece que no estamos y está todo listo se ha cocinado el arroz con tres goles de diferencia que bien llegó con gusto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil derrar y se termina nomás el partido lamentable presentación del Arsenal la derrotan indiscutible han perdido y fin